Sí quiero recalcar que en este proceso de acoso y hostigamiento que en su momento envió una carta notarial al gobernador luego de intentar dialogar y creyendo que de repente de manera dialogante iba a cesar como autoridad máxima del gobierno regional, no lo hizo y con el Ministerio de la Bucía presentamos una carta notarial, tampoco lo hizo y es así como el CEM y Defensoría del Vuelo Interviene. Tal es así que ahora sí ya está en un proceso judicial y la jueza ha pedido oficial al gobernador, a la gerencia regional sobre los cambios que se hicieron al reglamento interno donde me quitan mis derechos y facultades que tenían todos los vicegobernadores por muchos años. También se ha pedido al Consejo Regional que precise las razones de las cuales fueron iniciados todos los procesos de suspensión que como saben son dos y uno tan descabellado donde me inventan una denuncia falsa de violación sexual. Además que se ha pedido también la presencia del mismo gobernador para que de sus declaraciones y entre el proceso no solo como testigo que posiblemente también entre como imputado. Y aquí hay que referir que el gobernador no se ha presentado en la fecha indicada en la audiencia y ha pedido reprogramación que desde mi punto de vista considero que está alargando el proceso para no responder sobre todos los hechos que durante el año pasado ustedes han sido testigos donde definitivamente no solo se me ha acosado, hostigado, sino limitado y restringido mis derechos funcionales inherentes a mi cargo que sí considero que más allá que dañen a los canales han dañado a la región ICA porque no he podido trabajar como me hubiera gustado. Imposibilidad. Y a muchas personas que me escriben en las redes sociales y me llaman y me dicen de repente estamos entrampados en resolver procesos policiales, entrampados en resolver demandas de violencia, de acoso, de hostigamiento. Lamentablemente, mientras no resuelva esto y se restituyan mis derechos, no puedo trabajar por la población inqueña. Pero lo estoy haciendo a través de otras instancias como la Red de Mujeres, la Asociación Nacional y otros organismos donde de manera independiente estoy trabajando y a modo personal. Pero me gustaría que como me corresponde, por ley y por ser de justicia, trabaje en mis funciones como vicegobernadora. Yo espero realmente que tanto la jueza que está llevando el caso pueda imponer una sanción correctiva, sanciones ejemplares a todos aquellos que en su momento y continúa muchos de ellos con el acoso y hostigamiento a mi persona y así mismo también se logra restituir mis derechos funcionales para trabajar. Quedan todavía muchos años para el 2021. Fui elegida para trabajar en el gobierno regional como vicegobernadora y espero realmente hacerlo con la propiedad, con la decencia, con el respeto a mis funciones y en la legitimidad que corresponde para trabajar por la población de ellos. Ante este fallo, ¿qué medidas va a tomar? En realidad, este fallo es favorable, es absolutorio a mi persona, pero también entendemos que el plazo para apelar ya venció y al parecer la otra parte, que es el gobernador, no ha apelado. Por lo tanto, estamos ya pidiendo que se declare un fallo ya consentido, ¿no? Para que ya no exista, digamos, cierta ligereza en medios de comunicación donde me atribuían a mis responsabilidades a acusaciones falsas que tan ligeras, impagadas, lo hacen muchos comunicadores sociales, redes sociales, que anunciaban ya y decían que todo estaba encantado y que faltaba poco para que a mí me aprecen, porque lo que estaba pidiendo el gobernador son dos años y cuatro meses de prisión efectiva, además de una reparación civil, entre otras cosas que quería. Y felizmente no se ha logrado porque en ningún momento hubo difamación, jamás me refería al doctor como un delincuente, como un sicario, como lo quiso ver en la audiencia su abogado. Me he referido ante medios nacionales por hechos netamente noticiosos, una carpeta fiscal que ustedes conocen, que aquí muchos callan, pero por decirlo a nivel nacional, se pensó callarme con una querella y no lo han logrado. Dígame, pero usted sabe que no solamente el problema del gobernador, sino hay una corporativización, una institucionalización del gobierno regional. Realmente ningún consejero lo acompaña en esto. ¿Por qué? ¿Quién se denuncia contra usted? En verdad es un acoso realmente. Sí, es visible y notorio todo el acoso que se ha sufrido. Y bien dices que no solamente viene del gobernador. Y esto me apena decirlo. Porque hasta hace muchos meses yo creía que el gobernador no tenía nada que ver y creía que solamente venía de su asesor. Pero dadas las cuentas y las investigaciones que no solamente se ven en la vía civil penal, evidentemente el silencio y el respaldo del gobernador a todos estos hechos da mucho que pensar y desear, ¿no? No quiero pensar que él esté detrás de él. Serán las instancias quienes lo investiguen y finalmente determinen la responsabilidad, no solo de uno o de dos, sino de todos aquellos que confabularon, ¿no? Para que finalmente se me sacase mi de la vicegobernación del gobierno regional y que gracias a Dios no han podido. La responsabilidad penal es por acción y por omisión. De tal manera que puede ser incursos también otros consejeros, ¿no? Así es. Por eso es que se les está pidiendo documentación y tal vez también se les cite para que puedan declarar. Porque hasta tomaron acuerdos de que estaba loca y todas esas cosas. Así es. Y eso es un atropello totalmente despabellado que han hecho. No es razonable, no es justificable, menos aún existe algún argumento vacilero legal para los niños. ¿Cuánto tiempo tienen ellos para presentar el sustento por el cual presentaron esas denuncias? De acuerdo a lo que remite la jueza, cinco días hábiles para que puedan presentar. Entiendo que ya venció el plazo para que ellos puedan sustentar por qué se les suspendió, cuáles han sido las razones, las causales que no han argumentado hasta hoy. Y finalmente retrocedieron pidiendo que ya no habría pasado nada con una sesión donde dejaron sin efecto lo que ocurrió el 5 de abril. Pero en efecto, ya había cumplido dos meses de efectos porque se les pide el ingreso al gobierno regional y además de que hay constataciones policiales. ¿Cuál es su procedimiento ahora con las otras denuncias? Usted señala que son cerca de 15 y justificadas. ¿Cuál va a ser su proceso ahora? Sí, tengo denuncias por usurpación de funciones. ¿Qué es lo que alea en estas denuncias? El hecho de recibir a la población en mi despacho. El hecho de visitar provincias y escuchar las demandas de la población. Y más aún, todavía, el hecho de reunirme con alcaldes en la provincia de Pisco donde lo convoca el propio alcalde provincial a los demás alcaldes para escuchar sus necesidades y trasladarlas al gobernador. Existe un documento donde yo traslado el pedido al gobernador. Jamás he tomado funciones, ni he firmado resoluciones, ni he hablado sobre hechos que corresponden netamente al gobernador. Pero ha servido esta reunión con alcaldes para que algunos salten por ahí y crean que uno va a hacer negocios, crean que uno va a coludirse como lo están haciendo muchos en el Consejo Regional. Entonces, me denuncian por usurpación de funciones. Y de esas denuncias hay en ICA, en Pisco, en Lima, en varias denuncias con el mismo delito, en varias jurisdicciones que definitivamente no tienen ningún sustento. Y yo creo que van a ir archivándose. Y por supuesto, cuando se archiven, procederé con la denuncia calumniosa que les planteamos. Luz, ¿tú crees que tenga que ver el hecho, hay una denuncia concreta, a veces empezó esta gestión, de que el gobierno regional, hay una organización criminal que apaña actos de corrupción? ¿Tú crees que esas denuncias contra ti, que son como 15, tenga que ver con tapar actos de corrupción en el gobierno regional? No quiero pensar, en realidad, al inicio, muchos me decían que tal vez estos casos lo estaban tomando como una corvina de humo para que yo salga en medios y la prensa se enfoque en mí y no investigar lo que ocurría dentro del gobierno regional. Lo han referido a una carpeta fiscal ya que existe, que es investigado, el gobernador, consejeros, asesores y funcionarios del gobierno regional, pero que sean las instancias correspondientes en investigar, en indagar y en resolver. Y de por sí, si hay alguna responsabilidad penal, la sanción como corresponde. Es vergonzoso que ya teniendo un gobernador que pisó cárcel, haya más autoridades regionales que estén inmersos en hechos delictivos.